¿Qué es Lime? Mira, yo te pudiera comentar lo que hemos vivido en México y hacia dónde vamos. Puedo que nada resaltar que nosotros, Lime, somos una empresa que brinda servicios para el primer y el último kilómetro. Es decir, tenemos a nuestro cargo la operación de monopatines eléctricos que permiten llegar a las personas a su último destino o salir de su primer destino. Por lo general nos usan personas en trayectos cortos, es decir, de 1.5 a 2 kilómetros y nuestra flexibilidad es que podemos encontrar los monopatines en diferentes lugares que no estorben obviamente a la población y a partir de eso desbloquearlo con un celular, hacer un cargo por el trayecto y llegar a nuestro punto final. En este sentido y volviendo a tu pregunta, ¿cuál ha sido la problemática que hemos enfrentado? Nosotros llegamos a la Ciudad de México para hacerte un poco todo el recuento en octubre pasado. En octubre pasado nosotros tuvimos la posibilidad también de aplicar, digamos, a una prueba piloto y en la primera prueba piloto que se ha desarrollado ya con la administración de este año, pues hemos brindado a la ciudad información, han recopilado muchos datos de cómo nos desplazamos y cómo hemos ayudado a la ciudad. ¿Cuáles han sido los problemas que hemos enfrentado? Primero, principalmente comentarte que tenemos una limitación del número de patines que nos permiten tener en las calles y tenemos también una limitación de por dónde nos podemos distribuir, dónde podemos brindar el servicio. Eso con respecto a la Ciudad de México. Y con respecto a las otras ciudades en las que hemos llegado, hay muchos lugares donde, obviamente esto es tan novedoso, que no existe la regulación o en aquellos lugares donde empiezan a haber visos, nos están siendo muy cautelosos y hemos sentido de alguna u otra forma que en lugar de abrirnos por completo la puerta, nos empiezan a cerrar y a cooptar un poquito, porque pues hay muchas dudas y hay un poco de miedos y hay un poco de sentimientos adversos hacia nuestro medio de transporte. Sin embargo, aquí yo lo que quisiera decirte y resaltar, nuestro medio de transporte es un medio completamente limpio, es un medio seguro y es un medio que está ayudando a conectar a personas alrededor del mundo. Al día de hoy nosotros estamos, Lime está en más de 100 países, estamos en más de 100, perdón, en más de 100 ciudades de 20 países y ya llevamos más de 50 millones de viajes en todo el mundo desde que salimos al día de hoy. Entonces eso te puede hablar del número y del impacto que podemos tener. Estamos aquí hoy en Guadalajara porque pues es nuestra intención y obviamente pues al exacto, al ser de las ciudades más importantes del país, pues queremos estar aquí. Ya estamos en Ciudad de México, estamos en Vallarta, arrancamos también con una flota muy reducida en Monterrey y todos nos preguntan y cuándo llegan a Guadalajara y cuándo llegan a Guadalajara. Entonces ahorita nosotros también vemos esto como una oportunidad porque el anuncio del gobernador también de la inversión que se va a hacer en infraestructura ciclista pues a nosotros nos beneficia, ¿por qué? Porque es el lugar donde tendríamos que estar, hacer uso del crisis. Si bien de repente encuentran esos obstáculos, como dices, en lugar de abrirnos empiezan como a cerrar por parte de las autoridades, la aceptación por parte de la población es al contrario, ¿no? Exacto. Mira, y de hecho también te puedo decir, la población lo ha recibido de una manera espectacular. De hecho, nosotros estamos muy contentos porque muchos dirían, ay, pues solamente los jóvenes se suben a un monopatín. No, nuestras edades van desde los 18 años, que es quien puede subirse a un monopatín, hasta los 60. O sea, tenemos de verdad personas que a sus más de 60 años de edad se han subido alguno y el promedio de edad está alrededor de los 35. Entonces, tampoco es algo que solamente los chavos o ningún adulto es, pues tenemos de todo un poco. La recepción ha sido muy buena, ¿por qué? Porque además de que llegas muy rápido, tampoco llegas sudado y es algo muy sencillo de usar. Y es una tendencia mundial. Es una tendencia y la verdad es que ahí es donde yo digo, no podemos quedarnos atrás porque somos uno de los países y una de las urbes a punta de lanza. Y, digamos, ahorita para mí Guadalajara también es donde todos nos preguntaban, a ver, ¿ha sido innovador en materia de conexión, internet? ¿Ha sido innovador en materia de infraestructura? ¿Ha sido innovador en tantas cosas? Pues ya, o sea, ¿cuándo llega? Hemos recibido también algunos correos de usuarios que han estado, que son de aquí, que van a México, lo usan y nos preguntan, ¿cuándo llegan? ¿Cuándo llegan? Bien, aquí el punto es, esperemos que ya de verdad esto salga pronto. Entiendo que ahora quien tiene que tomar la batuta en esto, pues no es el Imeplan. El Imeplan va a revisar todo lo que le podamos allegar, pues a Guadalajara, a Zapopan, a los... ¿Esperan que este año? Este año, este año. Es nuestro deseo y esperamos que también las autoridades nos permitan que sea este año. ¿Han planteado ya algunos perímetros? Hemos planteado los perímetros, obviamente, quisiéramos arrancar y llegar poco a poco a toda la ciudad, a toda la área metropolitana, pero como en cualquier ciudad tenemos que arrancar en los lugares, digamos, más concurridos, porque es donde ahí es el uso mayor y poco a poco ir permeando toda la ciudad. ¿Hablaríamos como de centros históricos? Mira, dependería un poco también de la autoridad donde nos deje operar, porque siempre tenemos que, pues obviamente, alinearnos a la ley y mantenernos en línea con lo que ellos nos permitan, porque si nos dicen aquí no, pues bueno, aquí está cerrado por razones que ellos conocen mejor que nosotros, pues ahora se aceptan, ¿no? Perfecto, por mi parte sería todo, no sé si quieres agregar algo. Pues no, nada, Cris, de verdad agradecerte y pues nada más esperar que la siguiente entrevista sea porque ya estamos aquí. Bien, eso me gustaría. Eso, muchas gracias. Gracias.